1, 2, 3, 4, 5, 6 El pueblo que quiere seguir con Pinochet 1, 2, 3, 4, 5, 6 El pueblo que quiere seguir con Pinochet Mano dura Pinochet Te apoya toda la gente Pinochet contigo estoy Pinochet todo lo valiente Mano dura es lo que falta Todo el mundo a trabajar Porque el que quiera ser este Que sepa lo que le cueste 1, 2, 3, 4, 5, 6 El pueblo que quiere seguir con Pinochet 1, 2, 3, 4, 5, 6 El pueblo que quiere seguir con Pinochet 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 El pueblo que quiere seguir con Pinochet 1, 2, 3, 4, 5, 6 El pueblo que quiere seguir con Pinochet Mano dura Pinochet Te apoya toda la gente Pinochet contigo estoy Pinochet por lo valiente Mano dura es lo que falta Todo el mundo a trabajar Porque el que quiera ser este Que sepa lo que le cueste 1, 2, 3, 4, 5, 6 El pueblo que quiere seguir con Pinochet 1, 2, 3, 4, 5, 6 El pueblo que quiere seguir con Pinochet 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 El pueblo que quiere seguir con Pinochet 1, 2, 3, 4, 5, 6 El pueblo que quiere seguir con Pinochet 1, 2, 3, 4, 5, 6 El pueblo que quiere seguir con Pinochet 1, 2, 3, 4, 5, 6 El pueblo que quiere seguir con Pinochet 1, 2, 3, 4, 5, 6 El pueblo que quiere seguir con Pinochet